Pues comenzamos con la labor que tenemos de poner la dirección asistida al Land Rover Pickup. Así que nada, ya estamos aquí Fiallo y yo quitando la bomba. Tenemos este ni santerrano aquí, entonces lo que vamos a hacer es, como tenemos que improvisar y buscar lo que es una dirección asistida que se pueda hacer fácil en su Land Rover, pues ya que tenemos este ni santerrano vamos a aprovechar. Le vamos a coger la bomba por un lado, la caña de dirección con la... ¿Cómo se llama eso Fiallo? Con la bomba... ¿Cómo se llama esto? El Sinfini Hidraulic. Y le cogemos, digamos, todo lo que es la dirección para acoplarse al Land Rover. Ya están Juli y Rafa allí con el Land Rover desmontando todo el morro, así que os lo enseño y poco a poco iremos viendo las piezas que necesitamos, cómo las vamos a acoplar y a ver si todo sale bien. Y aquí están Juli y Rafa quitando la letra de aquí, ya hemos quitado el frente y vamos a ver que... pues a ver que veamos toda la caña y todo el sistema que lleva para ir quitándole poco a poco. Va a ser una adaptación complicada, pero... y además es que nunca lo hemos hecho. Entonces, bueno, pues tenemos que lucharla porque sí que... todos los Land Rover que preparamos aquí vienen con dirección asistida y es un gran paso para nosotros y... y nada, si lo podemos enseñar y a alguno le viene bien, pues... pues aquí lo tenemos. ¡Neo! No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no se vaya viendo por los terrenos. Eso, venía casi a llegar y poner. Usamos todo lo de otro Land Rover y fue muy sencillo, más sencillo de lo que parecía. Como ya ven, tiene un sinfín hidráulico que es del otro Land Rover. Abrimos unos agujeros aquí y le pusimos unos cilindros y le agarramos con tontería. Al igual que por el lado acá, que eran los cuatro agarres que tiene el sinfín hidráulico. Le adaptamos esta bomba hidráulica que también es de Land Rover. Esta aquí abajo, que casi caía. Hubo que hacer una pequeña modificación para que agarrara aquí, aquí y atrás. Tiene otro agarre para que quede bien fuerte ahí. Se movió el alternador de sitio. Se corrió un poco más afuera. Todavía no estaba terminado, pero bueno, así es más o menos como viene quedando. Esta fue una prueba que se hizo. Ya se les irá enseñando. Y este es el Silent Block de Nissan, que absorberá cualquier golpe a la hora de conducir en la carretera. ¿Y el bote cómo le colgaremos arriba? El bote le vamos a hacer la misma base original de Land Rover, que viene aquí con el radiador y entonces viene con un agujero donde lo introduces y las mangueras van por abajo. Y entonces esta misma rebarba va a ser la que agarra. ¿Y la aleta cómo crees que habrá que cortar? La aleta se le va a tener que hacer un pequeño orificio aquí, en mu, pero tampoco tanto. Va a ser una pequeña cosa porque ya viene aquí. Y entonces ya de aquí para acá, ya haríamos una agúa aquí, una pequeña agúa. Y no habría que cortarle más. Sería muy... ¿Tú crees que es mejor así que eléctrica? Sí. Eléctrica... no... No empata bien la electricidad aquí, ¿verdad? No creo que la electricidad sea compatible con un Land Rover Santana. A mi opinión. Igual otra persona opinaría otra cosa. No creo que la electricidad sea compatible con un gran de electricidad.